que tal y bienvenido a hogar chic donde te damos muchas ideas de decoración para actualizar los ambientes en tu casa de manera fácil y sin gastar mucho dinero yo soy martín amado decorador de interiores si quieres refrescar el estilo de tu sala porque no empezar con la mesa de centro yo sé que es un mueble típico en este espacio para los adornos decorativos pero también hay otras opciones igualmente funcionales que harán un cambio notable por ejemplo en vez de una mesa tradicional de madera como ésta podemos usar un otomán como está pisado nos da un contraste de textura bonito al lado del sofá de cuero también como no tenemos una esquina aguda es una buena alternativa si tienes niños pequeños en casa toma nota colocando una bandeja decorativa encima hacemos que este mueble sea más funcional para exhibir adornos si buscas aún más almacenamiento en tu sala entonces un baúl como mesa de centro es la solución para crear un estilo moderno usando dos llena mejor el espacio y adentro podemos colocar libros revistas o hasta los juguetes de los niños para lograr un ambiente organizado así que ya sabes hay varias ideas creativas que puedes usar como mesa de centro dependiendo de tu estilo de vida y decoración nos vemos pronto con más consejos aquí mismo en hogar chic